Mija, ponte modo cherry Quiero que muevas el PR hasta abajo Que hagas un relajo, muévete despacio Quiero disfrutarlo Mija, yo te doy el cielo Te compro casas y carros europeos Por ti lo que pidas, pinche morra hermosa Todos te desean, eres orgullosa Te llevo a tomar shots con Paris Hilton Tú pide mi amor, pide yo invito En el Ambo me voy Te llevo en cinco, te llevo al infinito Ropa de diodo, clasificada Tú pides reina, no ando con mamadas Así le digo a las plebes Eres un rato el que pueden tenerme Para entretenerme Y es Gustavo Palafox Pinche morra hermosa Mija, ponte en cuatro veinte Te beso toda y tú te fumas este Perdón si me paso Es que la neta tienes un cuerpazo Mija, te ves elegante Que tiene el vato A mí me vale madre No hay pedo Yo aquí lo atiendo Yo quiero algo Y en corto lo quiero Te llevo a tomar shots con Paris Hilton Tú pide mi amor, pide yo invito Y en el Depa me voy Y ahí te caigo en cinco Te llevo al infinito Ropa de diodo Clasificada Tú pides reina, no ando con mamadas Así le digo a las plebes Porque es un rato el que pueden tenerme Para entretenerme ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.